Muy buenos días, este es el pronóstico del tiempo para el día de hoy miércoles 30 de noviembre para los municipios de Papantla, Poza Rica, Tihuatlán, Tuxpan, Gutiérrez Zamora y Tecolutla. Para Papantla habrá cielo nuboso con chubascos y tormentas, vientos del norte de 15 a 33 km por hora, probabilidades de lluvia, si hay del 30% entre 10 y 11 de la mañana, del 80% entre 2 y 4 de la tarde y entonces irá aumentando durante la tarde y noche que irá del 90 al 60% con una temperatura máxima de 27 grados, mínima 21. Para Poza Rica, cielo nuboso con chubascos y tormentas, vientos del norte de 15 a 35 km por hora, probabilidad de lluvia a partir de la 1 de la tarde, posteriormente a las 14 horas con un 60%, a las 16 horas con un 80%, a las 17 horas con un 90% y así seguirá durante toda la noche con una temperatura máxima de 28 grados, mínima 21 grados. Para Tihuatlán habrá cielo nuboso con chubascos y tormentas, vientos del norte de 18 a 37 km por hora, probabilidades de lluvia a las 12 del mediodía con 30% a la 1 de la tarde, 50%, 2 de la tarde, 70%, 4 de la tarde, 60%, 5 de la tarde, 90% y así persistirá durante toda la noche con una temperatura máxima de 28 grados y mínima de 21. Para el puerto de Tuxpan habrá cielo nuboso con chubascos y tormentas, vientos del norte de 20 a 38 km por hora, la probabilidad de lluvia es a las 10 de la mañana, 30%, 11 de la mañana, 50%, al mediodía con 60%, 1 de la tarde, 70%, 2 de la tarde, 80%, 4 de la tarde, 50%, 5 de la tarde, 60% y a partir de las 6 de la tarde y durante toda la noche se mantendrá en 90% y habrá una temperatura máxima de 27 grados y mínima de 21. Para Gutiérrez Zamora habrá cielos cubiertos con chubascos y tormentas, vientos del norte de 19 a 37 km por hora, con una probabilidad de lluvia, 10 de la mañana, 30%, mediodía 40%, 1 de la tarde, 50%, 3 de la tarde, 40%, 5 de la tarde, 90% y así oscilará entre 90 y 60% durante toda la tarde y durante toda la noche con una temperatura máxima de 27 grados y mínima de 21. Finalmente para nuestros amigos de Tecolutla, allá habrá cielo cubierto con lluvias moderadas, con vientos de 25 a 39 km por hora, con probabilidad de lluvia a las 10 de la mañana, 30%, mediodía 40%, 1 de la tarde, 50%, 5 de la tarde, 60%, 6 de la tarde, 90% y así se mantendrá entre 90 y 60% durante el resto de la tarde y la noche con una temperatura máxima de 25 grados y mínima de 22. Pues esta es la información sobre los pronósticos del clima para hoy miércoles 30 de noviembre y les deseo un gran día.